¡Qué mulata! Pero que puro chocolate Dice Dime dónde está mi chocolate Dime dónde está, dónde se me dio Dime dónde está mi chocolate Dime dónde está, dónde se me dio Mi chocolate es una mulata Que tiene los ojos claros Con pelo negro, boca de mango maduro Enfrenta y por detrás Tiene mucho con demasiado Dime dónde está mi chocolate Dime dónde está, dónde se me dio Dime dónde está mi chocolate Dime dónde está, dónde se me dio Se casó con un italiano Que por supuesto se la llevó Y me dijeron que la encerró Como medida de protección Por su mucho con demasiado ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Mi chocolate se fue Mi choconchongo, mira, se me fue ¡Ay! Mi choconchongo se fue ¡Ay! Cuando ella me miraba Ella a mí me controlaba ¡Ay! Mi choconchongo se fue Pero su boca sensual como ella no hay ¡Ay! Mi choconchongo se fue 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 ¡Acelerao! Sí, ahora me he comandado, vengo sofocado, ¡acelerao! Sí, ahora me he comandado, vengo sofocado, ¡acelerao! ¡Epa! ¡Ele! ¡En la flauta! ¡En la flauta! Sí Sí ¡Ale, hermano! ¡Ale, hermano! ¡Ale, hermano! ¡Sí! 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 ¡Ale, hermano! ¡Sí! ¡Oye! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suavecito, trombón! ¡Sí! 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 ¡Oye! ¡Sí! 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 Buscando estoy a esa nena que se me fue, se me fue y me dejó solito Si tú la ves por ahí caballero, dile que la estás buscando Mayito La mulata se me fue, se me fue con un italiano Ahora dice que estoy solo, pero no importa, pero mi hermano Se fue, oye, los hombres escuchen Cuando apenas yo era jovencito, mi mamá me decía Mayito, buscamos, trata de encontrar Pero no la busques, sigo muy bonita Porque al pasar el tiempo, se le quita Buscamos, y deja la mulata que trata de encontrar Por eso vamos a cantar el coro Vamos a decir un coro bonito que dice así Que dice así Cante todo mundo ahora Ya, la, 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 la... Chalalalalala, chalalalalala, sí Chalalalalala, chalalalalala, sí